¡Suscríbete al canal! Bueno, pero de maquillaje más es que ni siquiera utilizaré los pinceles correctos, ni siquiera utilizaré las formas correctas, pero con poco conocimiento he podido hacer un maquillaje inspirado en Miranda Kerr. Sabéis que Miranda Kerr es mi modelo de Victoria's Secret favorita y aparte de mi modelo de Victoria's Secret favorita es mi it girl, mi icono, por decirlo así, o sea de gente famosa en la que más me gusta. Detrás va Olivia Palermo, pero en verdad, en general, Miranda Kerr me gusta mucho su imagen y por eso me ha gustado mucho recrear en la manera de lo posible y desde mis posibilidades su maquillaje. Es un maquillaje que sirve también para las fiestas, para Navidad, que sé que está aquí a la vuelta de la esquina, pero no os preocupéis porque os traeré vídeos especiales para eso, ¿vale? Ya tengo pensado. Aquí podéis ver un poco el maquillaje más de cerca, espero que esté enfocado. Como veis tiene algunos tonos en naranja bronce, ya sabéis que Miranda Kerr, pues, bueno, las que la conozcáis, lleva un maquillaje siempre muy cálido, con un esmokey muy suave, a no ser que obviamente por su trabajo le pidan algo más fuerte. Pero, bueno, más o menos las fotos que he visto cuando, o el maquillaje que más se hace cuando va a galas, o sea, más tipo personal, es más o menos esto. Con los colores de sombra que yo tengo, porque tampoco es que tenga infinidad, pues es lo que he podido hacer, espero que os guste mucho. Si tengo algún fallo, perdonadme y espero que disfrutéis mucho, mucho con el vídeo y aquí os lo dejo. ¡Bye! El primer paso de todo sería, con nuestra cara lavada, ponernos crema hidratante. Yo utilizo esta de Nivea, que va muy bien para las pieles sensibles. Después aplicaríamos nuestra base de maquillaje, que en este caso yo utilizo la de Maven in New York, en el tono 20, Cameo, pero la vamos a mezclar con nuestro iluminador favorito. Yo utilizo este de Nars, en el tono Organs. Con esto conseguiremos darle a la piel un poquito de brillo y que se vea un poco más jugosa. Para aplicarla yo utilizo la brocha F80 de Sigma. Después pasamos a hacer el famoso contouring y este producto de NYX va genial, porque es un formato que tiene los dos productos en uno y es la primera vez que lo hago, así que no sabía muy bien cómo difuminarlo. Y he cogido una brocha con la que yo me aplicaba los polvos bronceadores, pero para contornear. Como mirando a Kerr tiene una nariz muy estrecha, un tabique nasal muy estrechito, he decidido también contornear la nariz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después aplicamos el iluminador en el tabique nasal, en el arco de cupido, en la barbilla, haciendo una V encima de las cejas y en la parte alta de los pómulos. Vamos a aplicar un colorete en un rosita clarito. Este es de Maybelline y es en el tono 40 Pink Amber. Para matificar y que no nos salgan brillos voy a utilizar estos polvos de Bourjois en el tono 55 Miel Dorada. Y para acabar ya con el rostro voy a utilizar un bronceador, pero este es a la vez iluminador y es de MAC en el tono Global Glow. Da una calidez muy muy bonita al rostro. Ahora voy con las cejas y voy a utilizar este lápiz de NYX. Por una parte es una cera marrón con la que podemos dar forma y definir nuestra ceja y por la otra es un cepillito con la que la peinaremos. Ahora vamos con los ojos. Primero como sombra base para todo el párpado móvil voy a utilizar esta sombra de NYX en un tono perlado naranja y es el tono 24 Day Club Ibiza. Después con un tono un poquito más salmón vamos a dibujar una V externa en el rabillo externo del ojo y vamos a marcar un poco la cuenca del ojo. Esta sombra también es de NYX y es en el tono 07 Golden Peach. Y para darle un tono más naranja voy a utilizar este colorete. En realidad es un colorete pero me gustó mucho el tono que tiene así que lo utilizaré encima de la sombra salmón y seguiremos el mismo proceso y el mismo dibujo. Este colorete también es de NYX y es en el tono 03 Coraline. Ahora para marcar un poquito más la cuenca del ojo voy a utilizar de la paleta de The Balm California la sombra marroncita. En el párpado inferior justo debajo de las pestañas vamos a poner la sombra perlada del principio y la salmón de después para hacer como una continuidad. Ahora vamos a pasar a iluminar el lagrimal y la parte interior del párpado móvil y vamos a utilizar esta paleta de NYX y vamos a coger el tono perlado con mucho brillito. Este paso es muy importante porque Miranda Kerr siempre lleva el lagrimal muy muy iluminado. Ahora con un pincel biselado vamos a proceder a hacer el eyeliner, yo lo prefiero hacer con sombra y en un tono marrón chocolate pero vosotras podéis hacerlo a vuestro gusto. Ahora vamos a rizar nuestras pestañas y vamos a aplicar un jumbo en un tono blanco en la línea de agua. Esto lo que va a hacer es que nuestro ojo parezca más grande, yo estoy aplicando este de NYX y es en el tono 604 Leches. Para los labios voy a utilizar un rojo intenso, primero voy a poner este labial mate de NYX en el tono 10. Y después para añadir intensidad y que los labios estén un poquito más jugosos voy a añadir un labial fijo pero que a la vez no es mate, también de NYX en el tono 10. Y ya estaría listo chicas, espero que os haya gustado muchísimo. Ya sabéis, cualquier comentario me lo podéis poner, darle a like si os ha gustado, compartirlo y sobre todo si os ha gustado mucho suscribiros a mi canal, tenéis aquí arriba el link. Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo y un besazo enorme.